y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí por esto eventos de navidad tal y como ves en tus pantallas tenemos nuevos eventos otra vez tanto como trajes que ya salieron trajes navideños armas actualizaciones y ahora vienen los ricos eventos navideños que solamente lo tienes entrando en tu cuenta y listo como es el login event es simple logueate y obtienes recompensas ya ojo que son por cada día por ejemplo empieza el día 22 hasta el día 26 de diciembre a ver señor director me puede bajar lo que es la pantalla un poco para visualizar los itens los trajes o lo que se nos viene el día viernes 22 de diciembre medici regular por 7 el sábado 23 tienes el cinturón belt tipo 2 ya sea cual género tengas el día en domingo 24 tiene 5000 de oro lunes 25 de diciembre en navidad te van entregar la granada la granada cash dos granaditas o que no el día martes 26 de diciembre lotería de plata y ya sabemos que en esa lotería se ha renovado los itens trajes y otras cosas más el 29 al 1 de enero empieza te van a entregar prácticamente una piernera safari no tres espacios sábado 30 el traje safari set para que de repente te encuentres al yeti o de repente al césar al simio no el domingo 31 último día del año tiene 5000 de oro y el lunes 1 de enero le damos la bienvenida al 2018 con assassin por tres días muchachos estos regalos están muy cool son regalos totalmente gratuitos no tienes que hacer nada más solamente loguearte entrar a tu cuenta no agarrar entrar una partida y de repente si no tienes tanto tiempo que sales es simple pero ya tienes tus premios en tu correo obviamente a ver segundo tenemos el evento burning ahí nos dice una recomendación que el canal zombies siempre está excluido perdón está excluido de todo esto el periodo del 15 al 18 ya pasó ese burning ya ya culminó y nos vamos directamente al 22 de diciembre al 25 que canales novatos 130 al igual que experiencia y oro y otros canales y los veteranos y todos tienen 200 por ciento de xp cosa que en realidad está bien interesante voy a ver muchos power leveros ok no acaso mister zeus estará aprovechando el burning ignoremos eso muchachos ignoremos eso el día 27 de diciembre al 1 es lo mismo prácticamente es lo mismo ya saben nos vamos al tercer punto el último evento de insignias del 2017 que eso no significa que ya no fina el 2017 para darle la bienvenida a otro año 2018 muchachos nos dice y disfrute el último evento de insignias que empezó el 13 y acaba el 2 de enero si ustedes ya culminaron sus insignias o están por culminar recuerda que vienen estos eventos bien cool viene el burning event aprovechar al máximo de repente de las personas que han salido de vacaciones por estas fechas que van a estar activas en la operación 7 recuerden muchachos que poco a poco va a mejorar esto vamos a salir de todos estos usuarios que están haciendo de las suyas mientras tanto pero nada bueno quiero informarles también que cualquier consulta me quieran contactar mis redes sociales están en la descripción de cada vídeo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao chau